Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va hoy dominguito? Ya estamos a... ¿qué estamos? Ni sé en qué fecha andamos. Déjenme checar, chicas, porque yo a veces no sé ni en qué día vivo. Estamos a 17 de octubre. ¡Qué rápido se está pasando este mes! Son las 10.47 de la mañana. Miren, pasamos aquí a poner gasolina. Por ahí anda mi esposo. Por allá viene. Ahí viene. Vamos a poner gasolina y vamos a ir a desayunar. Ahorita que lleguemos al lugar les mostramos. Bueno, ya les he mostrado antes. Vamos a ir a comer tortas ahogadas al lugar que se llama La Minerva, en Pico Rivera. Y venimos con Santiago nada más porque Desiree trabajó hoy en la mañana. La llevé a trabajar a las 7 y media y sale hasta las 2. Pero yo creo que va a ser a Lyft o Uber. Se va a venir en Uber. Y luego tiene otras cosas que hacer ella en la tarde. Entonces nosotros vamos a hacer unos mandados también. Y ella va a hacer los suyos. Y pues andamos solitos con Santiago. Héctor y Vianney llegan hasta más tarde. Llegan como a las 8, 8 y media más o menos. Y pues mientras nosotros vamos a ir a dar la vuelta por ahí. Y hacer unos mandaditos. Pero bueno. Pues ahorita que lleguemos ahí les mostramos. Pues siempre comemos casi lo mismo. Son tortas ahogadas. Y para las que no saben pues es un bolillo con carnitas, con salsa, salsa picante. Bien ricas. Pero ahí les muestro para las que no conozcan. No, no puedes comer paleta. Mira quiere que su papá le abra la paleta. Papá está hablando por teléfono allá afuera. Mira. Allá está papá. Pero está estirándole la mano a su papá para que le abra la paleta. Mira. No mi amor. ¿Dónde está papi? Está viendo a su papá que está afuera. Hablando. Chicas ya. Ya comimos. Pues desayuno o lonche se puede decir. Almuerzo. Porque ya son las 12.45. Todo muy rico siempre aquí en la Minerva. Yo pedí. No les pude hablar cuando estaba grabando porque tienen música. Pero pedí una torta ahogada. Y me pedí dos taquitos dorados. Uno de papa. Y uno de requesón. Muy ricos. Pedí un chocomil. Como los que hacen en los mercados allá en Guadalajara. Bien rico. Así con hielito. Y este. Al niño le pedí. No tenían huevito. Así que le pedí. Decía que eran tiritas de pollo. Pero eran como chicken nuggets. Entonces le quité nada más el. Lo empanizado que tenían. Y le di poquito pollo. Le gusta más como los frijoles. El arroz. Y le encanta la horchata. Así que. Sí. Sí. Te encanta la horchata. Así que. De tomar. Pues le di un poquito de horchata. Y agua. Eso fue lo que desayunamos. Y pues ahorita nos vamos a ir para. Queremos comprarle unas pijamitas al niño. Pijamitas y ropita. Porque como les digo. Ya está creciendo muy rápido. Y la ropa me la está dejando muy muy rápido. Entonces él ahorita. La de 18 meses. Le queda. Se puede decir casi. Justa. En unas cuantas semanas la deja. Casi casi anda vistiendo ya de 24. Le pongo 18-24. Pero la de 18 le queda como. No justa justa. Pero. Un poquitito grande. Nada más. Le queda bien. Pues miren. Esa es de 18 meses. Y miren. Le queda muy bien. Entonces vamos a ir a buscarle. Unas pijamas. Ropita. A ver. Qué es lo que encontramos. Vamos a ir al. Al centro comercial de Ontario. Se llama Ontario. Ontario Mills. Miren. Ya va a manejar. Ay. Él es el que le mueve a todo aquí. Mueve los sillones. Las luces. Todo. Espejos. Véanlo. Está esperando a su papá. Mirenlo. Ay. Qué niño tan vago. Vean. No, hijo. No. Mira quién está allá. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay. Te encanta. Hacer desastres aquí en el carro. Ahorita las vemos muchachas. Voy a ponerlo en su asiento ya. Miren chicas. Nos vinimos al parque. De los patos. Se llama Red Hill Park. Aquí en Rancho Cucamonga. Miren. Todos los patitos. Nada más que dejé la cámara en el carro. Y fui por ella. Por acá están. Santiago chiquito y Santiago grande. Déjenles. Voy a mostrar. Aquí dejé la carriola. Miren. Dice mi esposo que sí. Dice mi esposo que sí voy a venir a dormir aquí. Porque traigo las colchitas estas. Miren. Por acá están. ¿Qué estás viendo, papá? ¿Se quiere meter? Miren la tortuga. ¿Es el caballo? ¿Dónde? Allá. ¿La quinceañera? Oh, es que ya está una quinceañera tomándose fotos. Miren allá. Déjenlas, voy a acercar. Y ahí está un caballo. A ver si ven. Ahí se ve. Miren. Ahí está la muchacha y el caballo. Le están tomando fotos. ¿En el ron? Sí. Están volando un ron chiquito ahí. Dijimos. Vamos a llevar al niño al parque para que. Gaste las energías. Mírenlo. Diles. Bravo, bravo. Bravo, mi amor. Bravo. Los patitos. Míralos. Ahí están. Miren. Los patitos y la tortuga. Por ahí. Miren. Por ahí están volando el ron. Nomás que no se alcanza a ver. ¿Dónde está? O sea, ahí está en medio. Por ahí. Está volando. Pero hay muchos, miren. La otra vez había unos bebés. No sé si habrá bebés ahora. Patitos chiquitos. ¿Cuántos chiquitos con el bolso de comida? ¿Pano o algo? No. No. Miren. Le quiero tomar una foto. A ver si no me caigo yo con tu cámara. Y teléfono. A ver. Papito. Mira. Mira. Papi. Ethan. Se volteó. Mira. Santi. Hey. Ethan. Mira, mamá. Mira. Acá. Ethan. Mira. Ahí está. Ahí ya. ¿Le pega el suelo, no? Yo creo. Vente para acá, mira. Vente por allá. La fotito. Miren. Hay mucha gente. Pero aquí siempre está a gusto y está tranquilo. A ver. Vamos a ver si de este lado sale mejor la foto para. A ver. Pero los dos volteen. A ver tu mamá. Nos vinimos a sentar un ratito. Miren. Me traje las colchitas. Y aquí anda el niño jugando. Ay. Ya aventó una pelota para allá. Le encantan las pelotitas. Miren. De todo tipo. Las que suenan. Las que tienen texturas. Las que son de madera. Las de plástico. Hasta anda jugando con las mandarinas. Miren. Me traje unas mandarinas. Están bien ricas. Y de todas las pelotas las está aventando. Miren. También esta tablet que le regalaron. Se las mostré, creo. Un caballo. Un perro. Unos carritos. Pues ahí trae todo. Miren. Todo lo está aventando. ¿Dónde está papá? Mi esposo fue a traer su suéter. Y su teléfono que se lo olvidó en el carro. Aquí está. El día estuvo caliente el día de ayer y hoy. Pero aquí en el. Cerca del estanque este. Pues está fresquecito por el agua. Y luego aparte pues los árboles y todo. Está un poquito más fresquecito. Está rico. Hasta sueño nos estaba dando. Como para dormirnos aquí un ratito. Pero pues el niño no se duerme. Mira papi el perrito. Mira el perrito. El bubuo. Aquí la gente viene con sus perritos. Este. Andan haciendo ejercicio. Hay muchos niños con sus patines. Con sus. Con sus scooters. Bicicletas. Hacen picnic. Por allá están unos muchachos. Un grupo de muchachitos. ¿Cómo se dice? Decorando. No decorando. Haciendo el. Carving. Las calabazas. Como. No sé. ¿Cómo se dice en español? Se me olvidó. Carving es como. Ay se me fue la palabra chicas. Escarbándolas. Escarbándolas. Las calabazas. Para darles. Este. Una figura de alguna carita. O de X cosa. Que es lo que van a hacer. Desiree y Vianney. No sé si hoy o mañana. ¿Qué estás viendo mi mamá? Mira. Allá va. Allá va el avión. Acá. Mira papi. Arriba. Él está viendo los niños jugar. Mira mi amor. Ah. Ya viste el avión. Allá va arriba. Me encanta ver los aviones. Escucha el sonido del avión. Y voltea luego. Luego. Al cielo. A buscarlo. ¿Dónde está papá? Míralo. Tus pelotas. Todas las aventaste para allá. Mira. Ay. Mira todas sus pelotas. Miren. Ahí está el estanque. Con los patos. ¿Qué es mi amor? Miren. Andamos de zapatos iguales. Le trajimos también esa pelota grandecita para que juegue. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Enseñales a las chicas. ¿Qué es? Esto era de Vianney. Y se lo quitaste. Miren. Una calabacita. Que le ponía slime. Y luego la apachurra. Y parecía que estaba vomitando la calabaza. Pero era slime. Sí. ¿Te vas a parar? Ándale pues. Párate. 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 Eso. Ay. Te sentaste. Miren. Hay mucha gente. Bueno. Cada quien esté por allá. En su convivio. Buscando las sombritas. Por allá están los juegos para niños pequeños. Y al ratito vamos a llevar a Santi a los columpios. Yo creo. Pero este parque está bien bonito. ¿Qué es mi amor? ¿Qué papá? ¿Te lo vas a poner tú o qué? A ver. A ver. Espérate. 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 Quítalo. Quítalo. No quiero. Espérate. Otra vez. Se los quiere poner. Ay. ¿Qué pasó? Se los quiere poner él. No. ¿Por qué me los quitas? Ah. No. 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 Gracias por ver el video 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 Bye 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 bye